muy buenas a todos chicos hoy os voy a explicar cómo quitar el fondo de los iconos de miwi si no sabes de qué estoy hablando pues mira fijaos veis que aquí en todas las aplicaciones de google que tengo yo por ejemplo la de maps sale un recuadro blanco alrededor en la de play juegos también pues ahora lo que os voy a enseñar es cómo quitar está este fondo porque no queda muy bien también como podéis ver aquí en whatsapp en instagram y en todo esto también hay fondo y de distintos colores lo primero que habría que hacer sería tener la cuenta de miwi como diseñador si no sabéis cómo hacerlo os voy a dejar un enlace o algo en el vídeo justo ahora del vídeo anterior explicando los pasos para hacerse la cuenta de diseñador de xiaomi vale entonces una vez que la tengáis nos vamos a ir al navegador y vamos a entrar en esta página yo os dejaré en la descripción uy perdón os dejaré en la descripción el enlace de esta página de este foro que es el foro de xiaomi vale mirad veis aquí aquí justo donde acabo de seleccionar aquí es donde hay que descargar este archivo para aplicarlo al móvil vale es un tema es un tema que está desarrollado por fuentes externas lo que significa que si no sois diseñadores de xiaomi no vais a poder poner temas que sean que no sean de la aplicación de temas descargados de gente que los ha creado vale entonces para hacer esto mirad veis que aquí pone que hay que hacer un reply para ver el la descarga esto lo que significa es que tenéis que iniciar sesión en vuestra cuenta de xiaomi vale y dejar un comentario justo en este foro yo voy a iniciar la sesión aquí ahora vale ya está y ahora lo que tendríais que hacer vosotros sería bajar para abajo y dejar un comentario vale vosotros escribís aquí lo que queráis y ya vamos otra vez aquí para arriba y ya veréis que aquí sale este mtz este tema este es el que nos interesa vale estándar punto mtz lo que vamos a hacer es descargarlo damos clic aquí lo guardamos vale ya está descargado y ahora lo que hay que hacer es abrir la aplicación de temas yo la tengo aquí vamos a importar el tema que acabamos de descargar estándar punto mtz yo siempre tengo todas las descargas aquí en la tarjeta así que vosotros tendréis el tema donde lo hayáis descargado vale si no lo encontráis no podéis buscar antes desde la aplicación del explorador para saber dónde está entonces yo ahora que ya lo tengo seleccionado lo voy a importar aquí doy en ok veis que ya tengo aquí el tema estándar así que ya tenemos el tema aplicado vale vamos a ir para atrás y ahora en la última opción aquí abajo donde dice personalizar tema veréis que hay muchas cosas para personalizar yo como quiero cambiar los iconos el fondo de los iconos voy a entrar en el apartado de iconos y ahora veréis que aquí aparece estándar veréis que no aparecen iconos pero no os preocupéis salen los mismos iconos que en el predeterminado sólo que sin el fondo en blanco o en verde o del color que sea de los iconos de las aplicaciones que vosotros hayáis descargado vale yo voy a darle aquí después voy a dar en aplicar vale ya está y ahora mirad se queda un momento cargando y mirad veis ya no tengo ningún tipo de recuadro ni en whatsapp ni en instagram ni tampoco las aplicaciones de google como antes que salía maps en blanco ahora ya no tiene fondo y yo creo que así queda bastante más limpio y no todo como muy cuadrado porque una de las cosas que no me gustan de miwi es precisamente esto que tiene muchas cosas buenas tiene mucha personalización pero los iconos tal y como vienen de fábrica a mí no me gustan y por eso quería hacer este vídeo para explicaros todo y de la mejor manera posible y sin enrollarme mucho vale así que ya estaría aquí hasta aquí ya el vídeo y bueno espero que os haya servido si tenéis alguna duda sobre todo para haceros la cuenta de xiaomi y eso que lo expliqué en el vídeo anterior lo dejaré un enlace o algo justo en el momento donde explico los pasos para hacerse la cuenta yo os lo dejaré ahí para que lo podáis ver tranquilamente y bueno y si aún así tenéis dudas me lo podéis dejar también en los comentarios vale así que nada chicos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo